Una visita especial para conocer los entresijos de esta casa, Comarcal Televisión. ¡Hola! Tenía mucha ilusión de poder conocer cómo es esto por dentro porque nunca lo había visto. Me pareció muy divertida y muy chulo. Donde han podido comprobar que nada es lo que parece desde el sofá de sus casas. Es un mundo completamente diferente al que no te esperas, es como ¡guau! ¡Qué impresionante lo que hay detrás de cámaras! Las cámaras, todo, el plató, los fogos, es un mundo distinto la verdad. No me imaginaba que eran tantas luces, tantas cámaras, todo junto y la verdad es que está muy chulo, está muy chulo todo. Por un día han podido ponerse la piel de auténticos profesionales de la comunicación. Me he puesto a hacer como el informativo y el teleprompter. La verdad es que es súper interesante y súper chulo porque lo puedes ir manejando y la verdad es que está bastante guay. Aprendiendo y descubriendo lo que hay detrás de las pantallas. Me mostraron una pantalla enorme llena de pantallas pequeñas, que es donde se lleva el proceso cuando están las grabaciones, de lo que va primero, lo que va después, cuando se le avisa a la persona de que ya tiene que ir al aire otra vez. Cuando han explicado cómo lo editan, el trabajo que hacen, es que me ha gustado todo en general. Una pequeña muestra de todo el trabajo que se ha realizado. En televisión vemos un vídeo y pensamos que ya está, que eso lo han hecho en dos minutos, pero en realidad tiene mucho más trabajo. Hay un trabajo detrás que no se ve en casa porque tienen la escaleta, tienen las cosas que hay que decir y en fin, muchísimas cosas que hay que estar atento y hacerlo bien. Porque parece que no, pero sí, hay mucho curro. Una experiencia que seguro van a recordar y tener muy en cuenta cada vez que vean la televisión. ...en marcha con todos los agricultores que estén concentrados a la altura de San Manuel de la Verde.